No quieren voltear a mi ley y descienden a la locura total. Una toma pacífica de edificios militares. Nunca hubo una toma de edificios militares aún siendo pacífica. Salvo los intentos en época de... Yo, la verdad... El miércoles, ATE está queriendo hacer tomas pacíficas en distintos edificios militares. ¿Eh? ¿Cómo militares? ¿Militares? Por eso. El tema está ahí. No es lo mismo que te hagan una toma pacífica en el ANSES, en TELAM, en la televisión pública. No es lo mismo. No, no. Quieren hacer tomas pacíficas en edificios militares por los 600 civiles despedidos en el área de defensa. O sea, ni siquiera quieren tomar el edificio de defensa, sino directamente edificios militares. Pero una toma pacífica, un edificio militar, es una locura. Yo te digo, vos imaginás una situación así, toma pacífica, pacífica, por ejemplo, en un lugar militar de los Estados Unidos, ¿no? O de Francia, o de Italia, en Italia. O de Venezuela, que tanto le gusta a ellos. O ponéle, o ponéle en Venezuela. Petri despidió 200 civiles por fuerza. Claro, entiendo que hay lío en el Servicio Meteorológico Nacional, que me parece que depende del Ministerio de Defensa. Puede ser, puede ser. que hay un punto, un punto de conflicto por personal despedido. Puede ser. Pero yo, la verdad, nunca escuché esto. O sea, si se llega a dar, yo nunca escuché toma de civiles en lugares militares. La verdad, nunca, nunca. Entiendo ahí que la custodia tiene que hacer la policía, la gendarmería, no la puede hacer los militares, pero igual, es un limbo también, Edu. Es un limbo eso. ¿Y qué te parece? Es un limbo. Yo, la verdad, nunca escuché una cosa igual. La custodia de los edificios militares la tienen los militares. La tienen los militares. De hecho, el Ministerio de Defensa, el Edificio Libertador, están los soldados, los militares. Los edificios de la Fuerza Aérea, la Marina, o sea, o la Armada, y el Ejército está custodiado por sus propias fuerzas. Están jugando con fuego, ¿no? Estaba viendo si... Esta gente está buscando, me parece, está buscando algo raro. Están buscando, pero bueno, que sí. Estaba viendo si el Servicio Meteorológico depende del Ministerio de Defensa. Entiendo que sí, que está vinculado a la Fuerza Aérea. Entiendo que sí, porque me parece que el punto del conflicto de lo que vos estás contando, Edu, viene por ahí. Miguel me dice, cuando vos tomás algo que no te pertenece, no existe el concepto de pacífico. No, claro. Es violento, es total. Es violento. Entendés, no hace falta que entre rompiendo la puerta, ¿no? O pegándole al tipo que está cuidando la puerta. Te robo pacíficamente. Pero claro, no existe. No, no, hoy, qué sé yo. Es lo del Servicio Meteorológico, Edu, que depende de la Fuerza Aérea, tal cual vos lo dijiste. No, 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 pero la historia es en distintos organismos. claro, claro, pero uno lo puede. No es solamente eso. No, no, claro. Creo que lo de Servicio Meteorológico, no sé si son 60, yo te estoy hablando que quieren despedir a 600 civiles. Nunca hubo una toma. 200 de cada fuerza. Nunca hubo una toma de edificios militares aún siendo pacífica. Salvo los intentos. Yo, yo, la verdad, este, qué sé yo, este, bueno, si esto se va conociendo y hay una inteligencia criminal previa. Es muy delicado, que es muy delicado. probablemente sí haya personal de policía de las fuerzas federales. Si esto se va trabajando inteligentemente desde el punto de vista de inteligencia criminal, me refiero. Sí, sí. Y esto, esta depuración va a seguir, ¿eh? No termina acá, no termina el 31 de marzo. Esto sigue, esto sigue y no va a ser cuatro años. En los próximos tres meses van a caer más contratos. La cifra que dijo Milley se va a cumplir. No va, no va a haber marcha atrás. Es decir, los gremios quieren presionar para que el gobierno frene acá. No va a frenar. No va a frenar. Tras la motosierra del presidente en distintos organismos estatales repletos de ñoquis y acomodados kirchneristas, se conoció que el gremio de ATE comenzó a preparar una convocatoria para el miércoles 3 de abril bajo el lema de Toma Pacífica en Edificios Militares. Algo totalmente insólito y nunca antes visto. Claramente están incitando a una maniobra muy polémica para que civiles irrumpan en un organismo perteneciente al Ministerio de Defensa, lugar donde hubo despedidos, para generar un clima muy hostil y una reacción del gobierno para tener una excusa viable para intentar voltearlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!